Bueno, no cabe duda que cada vez las mujeres con curvas se sienten más seguras de sí. Abrieron en Moscú una academia de modelaje para chicas talla plus. La fundadora, que es una top model, dijo que las academias tradicionales no saben qué hacer con una chica llenita y que por eso pocas de ellas son modelos profesionales. En su academia ella busca preparar a las jóvenes para trabajar como modelos de catálogo, de pasarela, de manera que tengan más posibilidades de triunfar en esta industria y de manera que la gente se acostumbre a verlas, porque esto es mucho más cercano a la realidad que las modelos que están raquíticas. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.